Estrellas de una noche Estrellas de una noche Estrellas de una noche Estrellas de una noche Y en frente, sabes que lo nuestro tiene solución Atrévete a vivir como enciende Eso es chicos, vamos, fuerte Pero bien, que entiendas en las ganas que te doy Atrévete a calmar Y en frente, sabes que lo nuestro tiene solución Atrévete a vivir como enciende ¿Cómo dice? Dime que le has hecho a mi chica Dime que le has hecho a mis labios Que se quiebra sin tus besos Es una fuerza que me medita Es un veneto que me contamina Solo dime ¡Oh, oh! ¡No!